Miren esto, no se preocupe, no se preocupe, nada se desperdicia, todo zapa, muy bien. Bueno, acá hay otro, miren qué lindo, miren qué lindo, miren qué lindo, me lo regaló una señora de ella. Deme esto, deme esto, por favor, bata por favor, bata. Este don Diego que pasa. Bueno, una vez que echamos los huevos, echamos la levadura, pusimos azúcar y una pizquita de sal para darle sabor a la masa. Si no hay azúcar. Muy bien. Si no hay azúcar. Muy bien, ahí está, ya echamos todo muy bien. Ahora, por favor, vaya a buscarme las frutas avillantadas. ¿Qué es eso? Las frutas avillantadas, regan, lleno de arroz. Frutas, frutas, el volve, el frutas avillantadas, ¿no la vio? Una que son unas frutas que están semi-secas. ¿Y eso? No sé. ¿Qué ha comido las frutas? Ay, pero yo no era frutas avillantadas, parecía más una frutuna, que a mí me gusta tanto la aceituna. Bueno, está ahí, acá va, acá va. Sí, pan dulce, a mí me gusta el pan dulce. Corte, corte, corte. Sí, frutas, sí, sin nada, así, así son, esto no más está bueno. Bueno, hacemos de cuenta que hay frutas avillantadas, echamos las frutas avillantadas. Vale, claro, hay frutas brillantadas. Ay, bolsillo, don Diego. Batimos, y ahora, por favor, vayame a buscar un bol para el pan dulce, para echar el pan dulce. Y ahora sí. ¡Pan! Ay, se cayó, don Diego, se cayó. Alguien que me ayude allá, que está gordito y no lo puede levantar. Se cayó, don Diego, don Diego, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Ay, se cayó, ay, 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 el pan dulce, por favor, ayúdenme. Ay, 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 que no viene nadie, que no viene nadie. Y el pan dulce, qué rico que va a estar. Este pan dulce, don Diego, don Diego, qué rico que está, ese pan dulce. Está riquísimo el pan dulce, está riquísimo el pan dulce, está rico, don Diego, qué rico que está de pan dulce. Está riquísimo el pan dulce, ay, ayúdenme, por favor, don Diego, se cayó, me dolen las palmas. Y este pan, porque está todo, qué lindo, está precioso. Me van a echar el canal. Está precioso, qué lindo. Bueno, a pesar de todo, todos los inconvenientes que hemos tenido, hemos logrado cocinar el pan dulce. Qué rico. Ay, qué hambre que me dio. Y ustedes el pan dulce, para esta hora del té, lo pueden comer con... Ah, pero esto parece café. Bueno, hasta la semana que viene, chao, 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 chao. Ay, qué rico, yo me lo llevo para mi casa. ¡Sí, la voy a matar, la voy a matar! ¡No voy a matar! ¡Sí, la voy a matar! Era comprado, era comprado, chico, era comprado, era comprado, era comprado, era comprado, era comprado, era comprado. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me lo compraste! ¡Hola, amiguitos! Bueno, yo voy a hacer magia. Como soy mago, como es el título, soy el Mago TV. Hoy voy a hacer una magia muy especial. Esto, si lo vieron bien, es una bolsita de... hice unas compras cuando fui a San Nicolás, al santuario. Y bueno, en el santuario compré esta bolsita y dije, ¡Ay, qué lindo para hacer magia esta bolsita! ¡Me encantó esta bolsita de papel! Una bolsita de papel cualquiera, miren bien adentro, que no tiene nada de nada, no tiene hueco, no tiene nada, está totalmente vacía, la parte de atrás es una parte normal, común y corriente. Yo la voy a poner acá arriba de la mesa, ahí está. Voy a usar la varita mágica, esta es una varita mágica mía. La voy a tocar tres veces. Uno, dos y tres. Y vamos a decir las palabras mágicas. ¡Ah! Primero la voy a tapar bien. A la bolsa. ¡Uy, ya! Se se cae. Ahí está. Y ahora sí, voy a decir las palabras mágicas. ¡Querisma, querisma, querisma! Con esperanza y amor que se logre la conversión. Toco tres veces. Uno, dos y tres. Y ahora sí, destapamos. ¡Uy! No sabe lo que apareció. ¡Uy! No sabe lo que apareció. ¡Uy! No sabe. ¿Mete la mano? Porque apareció algo muy especial. Hubo mucho querisma, parece. Apareció. Miren lo que apareció. ¿Lo ves? Ahí. ¡Ah! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Feliz por muchos años! ¡Sos una gran persona, yo te lo digo! ¡Que te cumplan tus sueños! ¡Te deseamos tus amigos! ¡Vinimos a tu fiesta! ¡Y estamos todos! ¡Cobamos papá! ¡Que nos cumplan! ¡Feliz! ¡Que nos cumplan! ¡Padre! 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 ¡Por suerte lo encuentro! ¡Vos lo estabas buscando y no lo encontraba, padre! ¡Lo estabas buscando! ¡Oh, bien! ¡Y sabes que últimamente busco todo y no lo encuentro! Pero me alegro que me buscaste y me encontraste, que eso es lo importante! ¡Sí, sí, por supuesto! ¡Viste, sí!